Algunas cuestiones catológicas, vamos a ver algunos detalles de finales de pensaciones que es un poquito más complicado, pero tenés a inocencia, conciencia, lo que ya vimos, cómo está bien definido las obligaciones, el fracaso, el juicio en cada una de las pensaciones y cómo va avanzando el programa de la revelación del Dios. Y la semana pasada al final nos reíamos, pero creo que quedó bien claro cómo nosotros no debemos intentar hacer aplicaciones directas para que estudiamos la dispensación, para que nos entre la cabezota de que no podemos hacer aplicaciones directas de mandamientos o formas de vida que había en dispensaciones que no corresponden a la edad de la iglesia. Y dije, no va a faltar alguien que hable la Biblia en Génesis capítulo 1 y empiecen, bueno Dios ubicó al hombre en un huerto, vamos a comprar un campo y el hombre tiene que labrar el campo y la mujer tiene que cuidar la casa. Y ya vamos viendo, por ahí ya se te ocurre que hay algún tipo de gente que vive de esa manera y se aísla. Y vamos a leer la Biblia y vamos a intentar vivir como vivió Adanieva. Y llegás a un punto, y yo se lo mencioné, y estaban desnudos, chau, ahí se te terminó. Pero también hay gente que puede ir por más. Y decir, sí, sí, tenemos que vivir de esa manera, es la manera que Dios diseñó las cosas, porque eso fue el diseño inicial, el principio, y fíjate que yo no estoy haciendo mucho, ¿no? No me hago un speech muy claro, ni muy convincente, pero el piso es algo convincente. Y si Dios lo diseñó así. Lo que pasa es que todos los demás están equivocados y nosotros solos somos, vendemos la luz. ¿No? Pero la luz de la palabra de Dios, vos empezás a manipular la palabra de Dios. Entonces, ¿qué diría el buen estudiante de la Biblia? No, el malo querido. Mirá, la interpretación que vos estás haciendo de la Biblia estaba bien para Adanieva, que vivieron sin pecado. Pero nosotros vivimos con el pecado. Porque hay un pequeño detalle que vos no tenés en cuenta. Que ellos estaban en inocencia y nosotros ya no podemos hacer lo que hicieron ellos. ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer? Bueno, acá dijo alguien una pista que es muy importante. No podemos comer la manzana, pero ¿qué es lo que no podemos hacer? Pecar por primera vez. Adán y Eva pecaron por primera vez. Entonces, nosotros nacimos pecadores. ¿Entienden la gran diferencia que hay? Entonces, no podemos reproducir las situaciones de la primera dispensación, ni tampoco la de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta. Y gracias a Dios estamos ahí en la sexta. Por la gracia de Dios. ¿Entienden cómo funciona esto? Cuando uno va a interpretar la Biblia, y de vuelta. Esto lo voy a machacar porque es lo más importante de todo lo que nosotros entendemos de esta materia, una de las cosas más importantes que tenemos que entender. Yo me acerco a la Escritura y leo en Génesis. Y le digo, ¿en qué dispensación está? ¿En inocencia? ¿Cuáles son las características? Bueno, estas eran las características. ¿Y qué es lo más datos específicos para ello? ¿Sí? ¿Yo puedo sacar aplicaciones? Sí que puedo sacar aplicaciones. ¿Qué aplicación puedo sacar? Que Dios diseñó todo correctamente. Que Dios lo diseñó hermoso para que el hombre y la mujer lo disfruten. Que el matrimonio es una idea de Dios y la dejó establecido en ese lugar. Que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Que a pesar de que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios, Dios tiene una provisión para que nosotros podamos seguir teniendo una relación personal con Él. Todas esas cosas puedo sacar de Génesis, capítulos 1, 2 y 3. Y más también podemos empezar a buscar más cosas y aprender más cosas de Génesis. Pero lo que no podemos hacer es aplicar directamente, porque no vivo en esa dispensación. ¿Sí? Entonces, avanzamos a conciencia y nosotros ya tenemos mucha más información que la que tenía la gente de la dispensación de la conciencia. Nosotros ya tenemos, estamos en la sexta dispensación, ellos tenían que hacer sacrificio de sangre. Nosotros ya no hacemos sacrificio de sangre. Ya no tenemos que sacrificar a un animal. ¿Por qué? Porque vino Cristo. Muy bien. Cristo es nuestro sacrificio. Entonces, ahí donde dice ahí el cumplimiento de la ley, Mateo 27 se está refiriendo al Señor Jesucristo habiendo cumplido la ley. El Señor Jesucristo muere crucificado en nuestro sacrificio. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no necesito hacer sacrificio de animales, obvio. Sin embargo, si yo quisiera vivir en conciencia, en esa etapa de, bueno, bueno, la verdad que no puedo vivir en inocencia. Porque ya, el primer pecado ya es eso. Pero puedo vivir en conciencia. Entonces, ya me voy a vestir, me voy a poner en unas pieles de animales, ¿sí? Y voy a armar un altar y voy a sacrificar a un animal para tener mi relación con Dios. No es lo que Dios quiere. Ahora, de vuelta, puedo aprender muchas cosas en conciencia. En la dispensación de conciencia. Hay un montón de cosas que yo puedo aplicar, pero no directo. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Si tienen una duda, pregunten. Porque es importante, vamos a ir avanzando. Y es importante que lo entendamos. Acá a nosotros no nos complica mucho porque, como le digo, son dos o tres dispensaciones todas en Génesis. Hasta que llega la ley. Son realmente cuatro dispensaciones en Génesis. ¿Y el pueblo que usted estaría viviendo en la iglesia si no está haciendo trabajadores a la iglesia? El pueblo judío, nosotros decimos, o sea, para entender bien esto es, nosotros tenemos que hacer una diferencia, que en realidad es la clase donde tenemos los tres grupos. La iglesia, la iglesia, Israel y los gentiles. Dios tiene promesas para Israel que se van a cumplir. Ahora, el plan de Dios para cualquier persona es la iglesia. De los dos pueblos hizo uno solo. Ellos, bueno, les ha pasado por estar en prevenida y en desobediencia que Dios los hizo aparte por un tiempo, como dice el libro de Romanos. Hay muchos judíos que se convierten, pero entran a la iglesia, ya no son parte del rey, pero Dios después va a hacer algo con ellos cuando pasa este paréntesis, o sea, ya como nación. Porque ellos siguen siendo el pueblo escogido, aunque ahora, por un poco de tiempo, como dice el libro de Romanos, ellos están puestos como nación. Como, el tema es ese, ya lo repití en el libro de Romanos. Nosotros tenemos que pasar dos pensaciones más, pero Dios, el gobierno humano, elige una persona. Vamos a leer los mismos, vamos a arrancar de ahí, después yo te voy a ir llevando y vas a leer la respuesta de Dios. Vamos a leer el gobierno humano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tercera dispensación. mira que bien que lo tenía ahora si, lee más gobierno malo o el hombre con autoridad sobre la tierra cita Génesis 8 1 al 11 no, 1, 11 y 9 si, son capítulos Génesis 8, 1 al capítulo 11, 9 o sea, ocupa 3 capítulos más o menos esta la descripción de esta diferencia duración un periodo de 430 años se extiende desde el diluvio hasta la promesa de Abraham responsabilidad humana del juicio terrible del diluvio Dios salvó a 8 personas a las cuales cuando bajaron las aguas dio la tierra nueva Dios dio a Noé y a su familia pleno poder para gobernar el nuevo mundo sus más altas funciones en las que estable la vida a un hombre y ahí vamos a ir a Génesis 9, 6 ¿qué dice? el que denomar es el de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre acá estamos leyendo parte del pacto que Dios le da a Noé fíjate que arranca el versículo 1 diciendo bendito Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar y multiplicar llenar la tierra y empieza a darle las bases del pacto que es la base de la dispensación del gobierno humano lo más alto que hay es quitarle la vida a una persona ¿si? o sea Dios establece en este texto y para esta etapa la pena de muerte en las anteriores dispensaciones Dios no permitió que el hombre le quite la vida al hombre como un acto de justicia ¿se entiende lo que estoy diciendo? en este caso 9, 6 el que derramar es sangre de hombre o sea alguien que asesina a alguien por el hombre su sangre será derramada o sea Dios está dándole al hombre la potestad de gobernar al hombre y llegar hasta el más alto como dice acá función o sea sumar el extremo es llegar a aplicar lo que sería una pena de muerte y así se expresa el gobierno humano ahora ¿saben? siempre me genera un conflicto esto del gobierno humano porque ¿quién es el que gobierna el universo? Dios ¿y qué hizo Dios en este caso? ¿le da autoridad a quién? al hombre ahí está me gustó la frase le da autoridad le dio le cedió autoridad al hombre para que el hombre gobierne al hombre ¿sí? y que imparta justicia porque no se olviden que la tierra estaba llena de violencia la tierra o sea antes diluviana estaba llena de violencia había un desorden total el hombre no le interesaba a Dios y hacían lo que querían ¿sí? y nadie tenía un límite porque no había de parte de Dios establecido que el hombre pudiera gobernar al hombre y tampoco estaba establecido que el hombre pudiese aplicar la justicia acá se establece Dios para esta dispensación da esta revelación la cuestión es esta ¿cómo Dios yo se lo pregunto a ustedes clases ¿cómo Dios retiene el control del gobierno si se lo entrego al hombre? esta es una frase esta es una pregunta del examen por eso se las hago ahora para que ¿cómo Dios no se escucha Dios es el que gobierna el universo le cede al hombre la capacidad de gobernar al hombre como tenemos hoy gobiernos civiles ¿sí? y con la capacidad de impartir justicia hasta la pena del muerte ¿sí? la pregunta es ¿cómo Dios Dios sigue gobernando cuando le entregó al hombre la autoridad para gobernar? al hombre cuando Dios sigue gobernando había no le dado la autoridad al hombre sí sí pero nosotros vemos hoy en el día que la gente gobierna sin tener en cuenta a Dios que ese es el riesgo por el libro del río digamos no porque eso fue inconsciente ¿qué pasa cuando o sea si cualquier persona reconocida que la autoridad para gobernar viene de Dios ¿sí? cuando ejerce esa autoridad la va a ejercer teniendo en cuenta que alguien con más autoridad que él le cedió la autoridad y que después ¿qué vas a tener que hacer? rendir cuentas y Dios sigue teniendo el control no es que el hombre hace lo que quiere porque quiere y Dios perdió el control Dios sigue estando en control de todo sin embargo ¿viste? nosotros tenemos ese grave problema de por qué Dios permite esto por qué Dios permite aquello si Dios pudiera bueno Dios controla todo Dios en su plan le dio al hombre la capacidad la capacidad la autoridad para gobernar esa es la palabra no capacidad sino la autoridad la intención de Dios es que el hombre gobernara teniendo en cuenta la ley de Dios y no sus propios criterios pero bueno el hombre como todo fracasa en todo fracaso en el gobierno humano también ¿sí? vamos a seguir leyendo y vamos a ver como fracasamos en el gobierno humano fracaso humano de la Génesis 11.4 bueno ¿alguien quiere leer? bueno entonces ¿cuál era la orden de Dios? y eso lo hicieron y se concentraron y hicieron una ciudad y ellos debían claro y construyen una torre bueno la torre tiene un significado bastante los estudiosos de la Biblia yo solamente les voy a pasar se lo voy a pasar con un dato de color seguramente van a tener preguntas que no les voy a contestar porque no son el propósito de la materia pero ellos construyeron una torre según los estudiosos de la Biblia por dos razones primero porque era una manera de acercarse al cielo tenía un componente idolátrico y astrológico ¿sí? o sea realmente no querían tener nada que ver con Dios y estaban abiertamente en desobediencia a Dios y el juicio de Dios es justamente la confusión de las lenguas ¿sí? bueno vamos a 11.4 perdón y ahí dice 5 y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová de aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará de existir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los espacios Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron verificar la ciudad por eso fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los espacios sobre la faz de la tierra ahora es interesante que ellos hicieron un nombre hicieron todo habían hecho todo un plan y vino Dios y es como que ellos hacen todo un castillo hacen un yenga ¿viste? y encima le sacan de abajo pero bueno digo ellos le puedo incluir sí ¿puedo hacer un problema? sí versículo 7 ahora pues descendamos en la fundación ¿por qué habla en plural? ¿con el índice de los ángeles? no normalmente estas son se llaman en teología anticipos de la eternidad o sea Dios es o sea una de las palabras para hablar de Dios de las tres maneras de mencionar a Dios en el Antiguo Testamento tenés Jehová Elohim y Adonai Elohim es una palabra plural entonces apunta es un indicio de la Trinidad en el Antiguo Testamento muy bien ¿seguimos leyendo? ¿qué fue la actitud del hombre hacia el mandato de Dios después de doblar la tierra? bueno eso hablamos recién total redentida la gracia de Dios hay dos formas en que Dios manifestó su gracia A por medio del pacto con Noé de no destruir el mundo por agua otra vez B por medio de una promesa de bendecir al mundo a través de la descendencia de Sem Génesis 9 24 27 bueno vamos a leer Génesis 9 24 27 porque tiene que ver con la respuesta a la pregunta de Patricia sobre el tema de el plan de Dios para el pueblo de Israel en esta etapa dice Génesis 9 24 27 ingratezca a Dios a Jace perdón y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canán siervo de siervos será a sus hermanos dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canán su siervo ingratezca a Dios a Jace y David en las tiendas de Sem y sea Canán su siervo vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió de la descendencia de Sem que es la descendencia bendita si va a venir en primera instancia Abraham y en segunda instancia Cristo o sea que vieron nosotros hablamos de los semitas hoy en día y se le dice a los que son contrarios a los israelitas o a los judíos se le dice sos un antisemita si pues nosotros sabemos más sobre el significado de antisemita que sobre el significado de semita pero semita viene de los descendientes de Sem bueno alguna duda alguna pregunta el juicio si no vamos con el juicio sigue leyendo leer Génesis 11 del 5 al 9 que ya lo leí ah si lo leí Dios hizo dos cosas para detener el pecado a los desunió al confundirlos estableciendo diferentes idiomas b los desunió obligándolos a regruparse por idiomas y a viajar a diferentes lugares muy bien de vuelta con el principio interpretativo ves que no podemos volver a este estilo de vida porque eran poca gente y amaban a una ciudad si y las promesas son específicas no hay otro no hay no hay otro mundo post diluviano si que que volver a poblar y siempre recuerden que las dispensaciones mantienen principios comunes entre ellas por ejemplo la dispensación del de conciencia y todos los juicios pronunciados en Génesis capítulo 3 después de la caída del hombre en pecado continúan hasta el día de hoy sigue siendo el pecado la única manera de reivirlo a través de la sangre en ese momento fue un cordio hoy es la sangre de Cristo el juicio para la mujer de lo de Paco sigue vigente el juicio para el hombre de trabajar y que la actividad propia te provoque obstáculos sigue estando vigente sigue estando tú pensando en alguna otra cosa que ahora se me escapa pero normalmente van teniendo vigencia por ejemplo ahora nosotros con el pacto de Dios con Noé Dios promete no volver a destruir la tierra por medio del agua entonces nosotros sabemos que no va a haber otro diluvio y no ha habido otro diluvio desde ese momento entonces es algo que nosotros todavía podemos estar confiados en Dios de que esa ese mente no lo va a volver a usar y tenemos la señal del pacto que es el arco iris y nosotros tenemos a nuestros hijos cuando son chicos o cuando son los dos grandes cuando son chiquitos salen de arco iris ¡ay qué lindo el arco iris! viste y vos puedes hacer dos cosas cuando ves el arco iris decirle si esto es un fenómeno porque el agua cuando con el sol se forma o decirle lo que dice la palabra de Dios es un regalo de Dios que activa una explicación científica de cómo se forma pero eso es un regalo de Dios para decirnos de que Dios dio su gracia sobre nosotros y nos permite vivir hasta el día de hoy y no va a volver a ver otro diluvio ¿si? y además si ustedes estudian la Biblia no llovía antes del diluvio solamente había un vapor que regaba la tierra así que no tenía el arco iris de ninguna manera no había fenómenos que lo pudiera formar solamente Dios dando la lluvia como medio de regar la tierra pudo dar el arco iris o sea que fíjense como hay toda una serie de cambios climáticos una serie de cambios que Dios va haciendo ¿si? y este es el progreso de la escritura y son maneras en que Dios trató con cada uno en particular y ahora vamos a la cuarta adelante con el último cuarta dispensación la promesa o gobierno para el trato cita Génesis 11 10 éxodo 20 o sea que dura un poquito ¿no? tenemos un desde el 11 de Génesis hasta éxodo 20 duración llamamiento de Abraham hasta la entrega de la ley éxodo 20 aproximadamente 500 años responsabilidad humana Dios elige a una persona para darle promesa lo llama del paganismo para hacer un nuevo pueblo Dios dijo bueno vamos a seguir con la lectura y después vamos a mirar los textos Abraham debía dejar a su parentela idólatra y permanecer morando en la tierra de Canaán nota esta responsabilidad fue transmitida también a sus hijos Génesis 26 del 1 al 3 fracaso humano la familia de Abraham termina en Egipto Abraham fracasa en desconfiar de Dios y nace Ismael la gracia de Dios leer Génesis 12 del 1 al 3 Dios promete bendecir a toda la humanidad por medio de Abraham ¿cómo se cumple esta promesa? Galatas 3 juicio esclavitud en Egipto éxodo 1 del 7 al 14 bueno ¿qué es lo más notable que Dios hace en esta dispensación? que se nota una distinción bien clara ¿vieron? la dispensación es una distinción ¿qué hizo Dios? bien bien clara tomó una persona pagana tomó una persona pagana y la separó del resto para relacionarse con él de una manera distinta que hasta el momento no había ¿entienden eso? es muy importante porque es una distinción y antes de elegirlo Abraham ¿cómo se relacionaba a Dios con el hombre? no había nadie no había nadie que fuese receptor de ninguna promesa en particular todos tenían la misma era una promesa común para todos un pacto común para todos no había diferencia Dios decidió elegir un hombre del que es y de ese hombre iba a a surgir o se iba a formar un pueblo de la descendencia de Abraham y la promesa es para Abraham y para sus descendientes por eso la responsabilidad es que Dios le dio a Abraham las extendió hacia su descendencia por eso acá dice esta responsabilidad de vivir en la tierra de Canán fue transmitida también a sus hijos Génesis 26 1 al 3 vamos a ir a Génesis 26 escucho si alguien quiere lo puede leer 26 yo dije 23 me equivoqué yo estaba diciendo 23 y le dije 26 después hubo hambre en la tierra el más de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Bibalec rey de los filisteos y se apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré habita como fue la espera en esta tierra y estaré contigo y te bendiciné porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el procuramiento de tu padre muy bien y está clarito ¿no? Dios eligió una persona y a sus descendientes para darle promesas ¿y qué dice el versículo 3? confirma que voy a cumplir todas las promesas que le hice a Abraham algunas cosas muy importantes de todo esto la promesa que Dios le hizo a Abraham fue una promesa que se puede espiritualizar o es literal es literal y en estos tres versículos ¿qué evidencia de que esa promesa era literal tenemos? bien claro Dios se lo dijo a Abraham ¿y qué le dijo a Isaac? lo mismo y le dijo la misma tierra y la misma descendencia y la misma promesa todas son para él ahora son para vos y para tu descendencia entonces no hay posibilidad de que la promesa no sea literal porque Dios la reconfirma decir que la promesa que Dios le dio a Abraham es ahora para la iglesia porque Abraham es el padre de la fe y nosotros somos de la fe entonces yo podría leer la promesa de Abraham las promesas dadas a Abraham de una tierra y decir que son para nosotros que nosotros ahora somos el Israel de Dios porque nosotros confiamos en Cristo y porque algún texto del Nuevo Testamento dice que somos el Israel de Dios entonces todas las promesas que eran para el pueblo de Israel ahora me las aplico a mí ¿me entendés? eso es espiritualizar la escritura porque vos no podés aplicar las promesas que Dios le dio a Abraham si vos las interpretás en forma literal porque si vos las interpretás en forma literal tienen un sentido estricto no amplio completé lo que voy a decir es a ti y a tu descendencia yo tengo un abuelo checo a los bascos una abuela italiana un abuelo criollo y una perdón sí y una abuela austríana de judío no tengo nada ¿sí? tendría que haber el genealógico a ver si alguno anduvo por ahí pero que yo sepa de lo no tengo nada de judío soy ¿y qué descendencia tengo? soy argentino imagínate yo que el manante porque si me quiere vivir a otro país no tengo o sea por ahí por mi abuela podría ser mi italiano pero estoy incomplicado o sea pero ahora ¿qué pasa? yo soy un hijo de Dios las promesas que yo recibo son promesas espirituales y son las promesas que Dios me dio un nuevo tentamento a mí para ser parte del reino de Dios y cómo Dios extiende su reino en este tiempo pero no soy jubilante y las promesas dadas a Abraham son estrictas para él y para su descendencia ahora si yo digo que yo soy descendencia espiritual ¿sí? y que por eso las promesas dadas a Abraham son para mí yo no estoy siendo literalista porque las promesas que dice él son para él y para la descendencia física y ellos entendieron que la pareja es para la descendencia física te escucho yo lo que digo es no somos descendencia ¿verdad? no venimos de ahí por ser la promesa de Dios que por ser el padre de la fe pero no por ser nuestro padre físico y si todo comenzó desde él para acá ¿cómo lo entendemos? no entiendo no entiendo tu pregunta claro si empezó de Bédem tiene Abraham tiene cosas seguimos y seguimos llegamos hasta acá entiendo la puerta a Dario somos Dario también si vamos acá pero de la carne pero de la carne no hasta la carne yo pienso que sí si venimos desde allá desde los comienzos no sé si yo tengo ascendientes creyentes no lo sé yo sé que soy único creyente era único creyente de mi familia ni mi papá ni mi mamá ni mis abuelos excepto de una abuela que creo que era creyente ninguna son vos no me entendés si ya le entendí la pregunta lo que dice el Gabriel lo que viene de pronto lo que dice él es esto Adán y Eva Caín y Abel muere Abel bueno toda la descendencia de Caín no era la descendencia de Zebra bla 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 si retratraemos a todo eso nuestro antepasado de todo es una ley abuelo vamos a ponerle abuelo por ponerle un título allá al principio de la humanidad sería Adán ¿la puedo cambiar? sí, sí la pregunta sería esta que yo me tengo que hacer ¿para qué Dios eligió Abraham si era todo lo mismo? no puedo o sea ya había mucha gente cuando Dios eligió Abraham había gente ya en Ur de los Caldeos había varias ciudades formadas y Dios eligió una persona para tratar con él y con su descendencia y extender su reino en medio de los paganos porque eran todos paganos hasta Abraham mismo era pagano entonces Dios hizo algo lo llamó Abraham Abraham respondió en fe y se formó el pueblo de Israel nosotros o sea de Adán de Abraham viene la descendencia del Mesías pero obvio que el hilo rojo de la salvación arranca en el edente de Adán pero no puedo decir que yo soy descendencia física de Abraham ni que las promesas que Dios le dio a la descendencia física de Abraham yo las puedo apropiar para mí porque la descendencia física de Abraham son los judíos y yo no soy nada judío entonces si dice bendeciría a los que te bendijen y maldeciría a los que te maldijen yo no maldigo a un judío pero si a mí me maldicen no se aplica por ese lado la maldición se puede aplicar por algo que hay en el Nuevo Testamento que Dios me va a cuidar que Dios sí pero la maldición a un judío tiene una consecuencia como tampoco puedo reclamar que mi lugar en el mundo sea el territorio físico de Israel que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia porque yo soy argentino y vivo acá no voy a ir a vivir ahí y no me gustaría vivir ahí tampoco ¿entienden lo que quiero las diferencias? hay otras promesas también dadas que tienen que ver con la tierra y a mí Dios no me dio promesas que tienen que ver con la tierra me dio promesas espirituales por eso digo si yo interpreto literalmente no puedo hacer una aplicación generalizada para hablar de descendencia yo puedo hablar de descendencia espiritual de Abraham sí pero no me puedo aplicar las promesas hechas a la descendencia física bueno yo sé lo que pasa es que bueno algunas algunas cosas que quedaron ahí de lo que hablábamos los muchachos quizás alguno tenga el mismo la misma confusión pero cuando Dios elige a Abraham ya había pasado muchos años después de Babel ya había naciones estaba definida ya la nación de Egipto porque Abraham para Egipto tiene inconveniente un conflicto con el rey Egipto ya Egipto era una nación grande y él era uno solo después también va a otra nación donde se encuentra con un tal Abimelech que es un título los títulos de los reyes y ahí también tuvo un problema siempre por la esposa por Sara que era muy linda el problema de la belleza es así nos trae problemas donde vamos pero bueno se agarra es así me aguanto me digiro me digiro me cayó lo que es así después tenés la tribu o sea ya cuando la descendencia de Abraham desciende a Egipto por protección en la época de José eran 50 personas y Egipto ya era un país una potencia mundial así que cuando Dios elige a Abraham era uno solo y de ahí sale una nación comienza una nación que es la nación de los israelitas y esa es la manera que Dios quiso dar entre muchas de las otras cosas la línea mesiánica y la ley y la revelación que para que fuese preservada hasta que llegara a nosotros pero no no todos somos descendientes de Abraham no todos somos judíos no todos tenemos las promesas solamente las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia son para ellos si es que nosotros entendemos que la vida ha de interpretarse literalmente desde el punto de vista espiritual porque Abraham es denominado el padre de la fe si es nuestro padre pero espiritual no literal no descendencia física y acá es bien claro que la descendencia es física siempre me preguntan así que voy a adelantarme como es esto de que la esclavitud en Egipto es el juicio si cuando había hambre en el mundo Dios guió a Israel en ese caso Paco que ya tenía nombre cambiado a Israel y a sus hijos a Egipto y Dios le proveyó la tierra de José bueno todo eso está muy lindo cuando muere José pide que trasladen sus huesos porque no quiere que sus huesos queden en Egipto quiere que vaya a la tierra que Dios le prometió porque había una promesa física ¿qué pasó? ellos se quedaron más de lo que debían en la comodidad de Egipto y por eso fracasaron en no obedecer a Dios hubiese sido correcto estar un tiempo en Egipto para los israelitas y después haber vuelto a la tierra que Dios les había prometido pero ellos se quedaron y se quedaron como decimos nosotros provisorio eterno y Dios tuvo que actuar de manera de permitir la opresión y después darles un libertador para que ellos quisieran salir porque si no se hubiesen quedado hoy y no era el propósito de Dios así que ahí tenés el fracaso ¿se entiende eso? sí y el juicio ¿se entiende también? la estaba pasando mal ahí en Egipto ¿eran esclavos o lo decían laburados feos? quita dispensación quita dispensación la ley quita exo 19 de 2 al 8 duración abasta la porción de la escritura del exo 19 terminada de los 4 anteriores bueno tenés el 90% del antiguo testamento característica del hombre Dios le propone el pacto de la ley ver pactos y el pueblo contesta arrogantemente todo lo que que va a dicho a la ley ¿eso dónde lo dijeron? ¿alguien se acuerda? cuando baja cuando la lee al pie del monte de Sinaí por eso estamos buscando ver el 19 19 vamos a leer desde el versículo 1 al 8 quien lo tiene lo puede leer éxodo 19 1 al 8 vosotros visteis lo que hice con los egipcios y como vos tomé sobre alas de la vida nos ha traído a mí ahora pues si dais oído mi voz y guardáis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía está toda la tierra vosotros me seréis un reino a las salvoces y gente de salida estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entonces regresó a mi ser llamó a los escenas del pueblo y empezó su presencia a todas las palabras que Jehová le había mandado todo el pueblo respondió a uno diciendo haremos todo lo que Jehová ha hecho Moisés respirió a Jehová todas las palabras del pueblo y Jehová le dijo yo vendré aquí en una nueva expresa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre Moisés respirió las palabras del pueblo a Jehová muy bien muchas gracias fíjense el material dice que es una respuesta arrogante la verdad es que si vos lees los 10 mandamientos y decís todo lo que Dios dice haremos es interesante ver la actitud del pueblo en ese momento porque uno puede decir que tenía la voluntad de comprometerse con Dios y muchas veces nosotros nos comprometemos con Dios y muchas veces nosotros si nosotros miramos a lo largo de nuestra vida hemos hecho compromisos que no hemos podido sostener con Dios y a veces uno lo hace bueno porque porque cree o se dan cuenta que ese es el momento por ejemplo yo he tenido yo o sea hace muchos años consagré mi vida a Dios si ustedes me preguntan si yo estoy conforme con la medida de la consagración de mi vida hoy con el Señor yo les digo que no me gustaría que mi vida fuese más alta que pero la realidad es que no estoy conforme y por ahí por eso cuando tengo oportunidad de reafirmar mi consagración lo vuelvo a hacer para seguir en la senda que Dios quiere para mi vida pero yo pero o sea lo que me pasa a mi no es algo que me pasa a mi solo porque yo veo muchas personas que han hecho compromisos con Dios y por ahí no les fue no fracasaron vamos a decir la cosa como esta y tuvieron que reasumir pero ahí está la victoria y la gracia de Dios en que siempre Dios te da una oportunidad de reafirmar tu compromiso con Dios cuando vos tenés un corazón fiel o sea no que estás jugando con Dios que bueno te comprometo hoy mañana me mando con el bien y después totalmente me revuelvo a comprometer porque Dios es bueno bueno no funciona así pero si vos te sufres sos sincero y no has podido y es muy difícil viste yo yo soy ¿sí? quiero ser bien honesto y balanceado yo veo lo que la Biblia dice y lo que Dios espera de mi y leo y cada día que leo y veo las palabras del Señor noto cada vez más la diferencia que hay entre lo que yo soy y lo que es Dios ¿no? y lo y por ahí veo también el grado de conservación y vos decís bueno pero vos no haces esto esto pero la verdad no te conformas Dios merece todo y todo ¿y todo cuánto es? porque hay porque a veces hay cosas que me confunden y las tengo que estar corriendo entonces yo puedo decir hago un compromiso si no lo tendría que hacer un compromiso con Dios por la duda de que fracaso ¿no? yo soy pecador entonces no me comprometo en nada entonces no avanzo nunca en mi vida espiritual no sé cuál habrá sido exactamente la actitud del pueblo de Israel igual lo que se puede decir es temerario ¿no? o sea o impulsivo puedo ponerle varias cosas o realmente estaban deseando comprometerse con Dios pero bueno fracasaron rápido ¿sí? y además es imposible cumplir la ley así que ahí hay otro problemito ¿no? bueno la responsabilidad humana dentro de la nubia 27 y 26 debe de ser la ley y recibir la maldición cuando viniese la maldición es ¿por qué por qué por qué razón? vamos a buscar el turno 27 y 26 quien lo tiene lo puede leer maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para serlas y dirá todo el pueblo amén amén la querida ¿no? ahora la ley vos pensás en la ley ¿sí? ¿contempla el fracaso de loco la ley? ¿no? sí de vuelta voy a intentar reformular la pregunta porque está yo con el lado pero no la ley como le fue dada al pueblo de Israel ¿contempla fracasos morales del pueblo o no los contó? ¿eh? ¿y para qué había sacrificio por el pecado? ¿me entienden lo que quiero decir? el pueblo el pueblo tenía una ley que cumplir pero cuando no podía cumplirla debía ofrecer un animal por el pecado entonces no es que Dios dio una una ley que no puede cumplir y que tampoco hay solución para la incapacidad ¿entienden lo que quiero decir? Dios siempre contempla sí hay gracia hay gracia pero lo que lo más importante de todo esto lo que les quiero decir es que el problema de Israel por el que sufre la maldición no es por no cumplir por haber fracasado no cumplir algún mandamiento sino porque el corazón de ellos se dejó de Dios si el corazón de ellos hubiese estado cerca de Dios hubiesen querido cumplir de todo corazón la ley cuando fracasaban hubiesen confesado el pecado como dice David el que encubre sus pecados no lo entregarán así que los confies y se aparte alcanzará misericordia nosotros usamos ese texto para nosotros pero eso lo dijo David y es de la ley está bien lo que aplicaron no estoy diciendo que está mal solo digo que ellos ya lo tenían ahí tenían la puerta a la comunión a través de la confesión y el ofrecimiento del sacrificio pero el problema no fue que ellos sacrificaron el problema fue que no tenían un corazón para Dios Dios dice ustedes pueden leer los profetas y Dios dice me fastidian los sacrificios no los puedo sufrir lo dicen en el libro de Amos que ellos se mandaban cualquiera y traer a un animal y querían arreglar todo con eso pero ellos no tenían ningún deseo ningún peso ninguna sinceridad en querer agradar a Dios ellos lo hacían por religión ¿me entienden? algo externo para decir bueno la ley dice esto lo hago y Dios tiene que bendecir y Dios no funciona así Dios no es un sistema Dios es una persona que puede ver el corazón ¿si? el fracaso no está en el hecho de que la ley no puede ser cumplida que ese ya es el fracaso de haber sido de ser pecadores el fracaso está en que a pesar de que Dios te da gracia para poder cumplir el problema es del corazón de alejarse de Dios de que no no les interesó Dios y por eso sufrieron la maldición bueno ahí seguimos con la lectura divide en tres partes A leyes morales mandamientos B leyes judiciales C leyes ceremoniales o de culto ahí está la ¿cómo se divide la ley? en tres partes las leyes morales o tener los mandamientos que tienen que ver con la conducta personal las leyes judiciales en cómo cómo se gobierna el pueblo porque no se digan que ellos son una nación no es una iglesia es una nación entonces tienen leyes judiciales que tienen castigo por violar ¿verdad? castigo civil y castigo penal nosotros en la iglesia no podemos castigar a nadie penalmente ¿sí? y la otra tipo de leyes que hay es leyes ceremoniales del culto por ejemplo te dice bueno antes de ir el sacerdote antes de entrar al tabernáculo se tiene que lavar en el laváculo si había una fuente ahí y él se iba y se lavaba porque la ley decía que se tenía que lavar el hombre si se habían tocado un muerto tenía que alejarse del pueblo y purificarse y después ofrecer y así había una cantidad de leyes que tenían que ver con lo ceremonial y eran la mayoría leyes santandas también que tenían que ver con proteger al pueblo de las enfermedades y algunas cosas que las vamos descubriendo con el tiempo en el avance de la ciencia pero Dios siempre tuvo en cuenta también esto además de que sean leyes ceremoniales fracaso una larga serie de violaciones que realmente el rechazo del vecino bueno o sea tan claro ¿no? el fracaso la gracia de Dios en Romanos y el cuarto que hemos escrito es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree la palabra fin puede traducirse propósito en otras palabras el propósito de Dios al dar la ley fue que el hombre pecaminoso pudiera verse como Dios lo ve y le buscara para salvación bueno ahí está el propósito de la ley ¿si? que el hombre vea sus limitaciones que no puede agradar a Dios con sus obras que fracasa en vivir de una manera que le pueda agradar a Dios y le busque para salvación ¿qué es lo que nos pasó a todos nosotros? ¿no? en definitiva nuestra historia nosotros un día el predicó nos enseñó que por el pecado no podemos agradar a Dios que no podemos dar la medida de Dios que el pecado Dios que es santo y que es justo lo tiene que condenar y que un día si yo no acepto a Cristo que llevó la condenación del pecado voy a ser condenado por mi propio pecado pero si acepto a Cristo entonces Cristo llevó mi condenación yo soy libre de la condenación del pecado y puedo vivir para Dios ahora ¿verdad? si adelante cuando uno cree en eso y hace un acto de fe porque se da cuenta que uno es pecador y que por el pecado está perdido y la reacción natural es abrazar a Cristo cuando uno entiende todas estas cosas y tiene fe porque hay personas que lo entienden intelectualmente y te dicen pero no lo creo ¿si? estaba escuchando de un pastor de una persona que fue a escuchar a un pastor por tres meses fue todo todas las semanas iba a escucharlo porque decía que él se daba cuenta que este pastor creía en lo que predicaba pero él no creía en lo que el pastor predicaba por eso le fue a decir miren no voy a venir más porque no creo lo que vos predicás pero yo estoy convencido de algo que vos sí crees en eso por eso seguía viniendo bueno es bueno para el pastor ¿no? que vean tu convicción cuando vos comunicás la palabra de Dios que es tu vida que está comunicada en tu vida por otro lado la persona no creyó pudo entender intelectualmente todo pero se trata de creer ¿no? de saberse perdido y de aceptar a Jesucristo como salvador pero ¿sí? no sé si tiene mucho que ver con el tema no sé si tiene lo que va a hacer en aquella época vamos a suponer la época del diluvio en la época que se llama posterior al diluvio pero esa quita no vayamos más cerca o más rápido por ejemplo existía ya civilizaciones muy alejadas no de mucho después muy alejadas históricamente y en distancia del hecho de pílde que no conocían digamos por ejemplo como se fue hacia el norte de las poblaciones chinas que jamás escucharon hablar de Dios ni de Adán ni de las leyes ni del Éxodo que no tenían las escrituras en el Antiguo Testamento ¿qué medio le podía dar a Dios para salvarse? el medio que Dios vio fue el pueblo de Israel antes del diluvio Dios dio o sea existió lo que se llama la tradición oral por ejemplo después vamos a estudiar un poco más en profundidad en bibliología pero como puede ser que Moisés escriba sobre el diluvio si eres muy posterior al diluvio y de detalles por ejemplo no, no te estoy haciendo una pregunta ah si por la tradición oral por la tradición oral bueno pero bueno pero ¿qué es la tradición oral? porque no todos lo entienden quiere decir que Adán y Eva transmitieron a su hijo a sus hijos la experiencia que ellos tuvieron en el pecado y fueron transmitiendo de generación en general a generación y Dios por la promesa de preservar su palabra llega a Moisés a él le llegan tradiciones orales y Dios va confirmando lo correcto a través de Moisés y la palabra que queda después escrita ¿si? ¿entienden lo que estoy diciendo? bueno puede ser que haya habido revelación de parte de Dios también porque no se olviden que Moisés hablaba con Dios cara a cara así que él podría haber dicho esto lo es todo o no lo es todo ¿si? pero como dice la Biblia que era la relación de Dios como es él tranquilamente ¿si? pero le llega de una manera que queda para nosotros ahora la misma tradición oral llega a todos los que tuvieron antes del diluvio y por eso Dios lo juzga después del diluvio arranca una nueva civilización a través de de Noé y sus hijos después se va gente lejos los indios americanos antes de la llegada de todo tú para mí quien te me ha preguntado yo no tengo la menor idea el instrumento de salvación siempre fue el pueblo de Israel hasta la llegada del Señor Jesucristo y el rechazo del Mesías y que el instrumento de Dios para comunicar el Evangelio y desparcir la salvación es la Iglesia claro pero antes cuando fue en América antes de llegar a Colombia ¿qué pasaba con América? no sabemos no sabemos no no y además es algo que no o sea que depende que ha dependido o sea que dependía mucho de cómo el pueblo de Israel fuese el testimonio porque y ellos no pasaron con testimonios si fueron si ellos fueron o sea ellos tienen que hacer luz a las naciones y hicieron todo al revés entonces Dios no es que no o sea que no proveyó nada para que la gente se salve el hombre falló el hombre falló y hoy hay muchas tendencias dentro de las Iglesias que apagan la llama misionera no nos ayudan a entender que estamos frente a un mundo que se pierde y que nosotros tenemos que tratar de llegar a todos gracias a Dios hay muchos que lo entienden y hay mucho compromiso de mucha gente con la obra misionera pero creo que nosotros o sea el compromiso misionero comienza en nuestro propio corazón de nuestro propio interés y creo que una de las cosas que les pido oración es para que esta casa de estudios pueda tener una orientación a las misiones es algo que o sea tenemos una visión de llegar a otros con estas clases pero a la vez me gustaría que tuviéramos una visión de quizás o sea pero lo que pasa es que todos sueños y todo y perdón tomo este tiempo de la clase que son todos sueños pero para que se plasme el sueño usted no tiene que proveer las personas que tengan la carga y formar parte del equipo en algún momento y ocuparse de una visión misionera o de un enfoque misionero por ejemplo me gustaría que personas puedan compartir cada tanto de o alguna necesidad en algún punto y que toda la escuela pueda dar por ellos porque la obra misionera se hace yendo volando y dando participando pero de las tres formas yo participo por lo menos si no puedo ir por una cuestión física si no puedo estar en todos los lugares puedo participar a través de las otras dos formas así que bueno algo para crecer anotalo para la próxima reunión Jorge buscar revisión misionera si me olvido me voy a recordar pero fue buena la cosa ya me hice una charla personal esto ya de casi qué cosa bueno fíjense el juicio hablábamos vos me preguntabas sobre el tema de Israel fíjate lo que Dios hace Dios manda una cautividad y una segunda cautividad y la tercera es terrible con Israel el fracaso hace que Dios esparza a los judíos y los saque de la tierra ellos tienen que hacer luz a los gentiles en la tierra y fracasaron de tal manera que fueron cautivos y ellos que tendrían que haber sido por tener al verdadero Dios inexpugnables y a la vez tenían que ser luz a los gentiles y ellos no es que lo entendían pues ustedes leen en los evangelios dice el Señor le dice vos que vas y caminas no sé cuánto para hacer un prosélito y después lo haces no es el hijo del infierno perdo ustedes o sea ellos sabían que tenían que llevar la luz de Dios hacia los otros pueblos pero bueno no me hicieron y en muchos aspectos los otros pueblos no querían tampoco tener la luz de Dios hay una cuestión ahí también muy bien tercero Dios deja del lado de Israel pero no lo desecha endurecimiento en parte ¿por qué piensan que Dios deja del lado de Israel sin desechar por qué Dios toma la decisión de dejarlo de lado de Israel por el pacto no lo desecha y por qué lo deja de lado por no reconocer el Mesías por no reconocer el Mesías el último la última expresión y la máxima expresión de la desobediencia es rechazo del Mesías y también lo crucificaron en su corazón ojo no es solamente que lo rechazaron lo asesinaron en su corazón y eso Dios lo vio bueno algunas reflexiones acerca de todo esto de la ley fíjense que dijimos que el 90% del Antiguo Testamento corresponde a la dispensación de la ley le dijimos que en la dispensación de la ley hay promesas que son para los judíos que no son para nosotros y yo te digo que nosotros no vivimos más bajo la ley vivimos bajo la gracia como no vivimos más bajo la ley sino bajo la gracia tenemos que estar muy cuidadosos de algo ¿dónde tendrías mandamientos? en la ley en el exo entonces si eso es de la ley nosotros hoy por estar en la gracia no debemos tomarlo como aplicación directa para nosotros pero hay mandamientos que sí se aplican en el Nuevo Testamento perfecto o sea en el Nuevo Testamento lo que hay es normalmente amplificación de los principios morales pero no como mandamientos acuérdense de esto que te voy a decir ahora te lo voy a explicar bien el no matará el no se aplica o sea se aplica lo moral la pregunta es ¿vos podés tener en la iglesia un concilio que agarre un hermano que haya asesinado y lo juzgue y le aplique una pena de acuerdo al Antiguo Testamento? no podés no podés aplicar la ley directa ¿sí? ¿entiendes? era una nación no era una iglesia era una nación la ley si vos decís el 3 dice al hijo le dice que tiene que obedecer al padre de la madre y la ley dice que si tenés hijos con tu más y rebelde los mandás a pelear hay varios que vamos por gracia ¿sí? o sea ¿entienden lo que quiero decir? la ley es ley porque tiene una capacidad de castigar si no son solamente buenos consejos te doy un ejemplo te va a juzgar correctamente si es correcto lo que decís pero lo que pasa es que no te va o sea Dios no me va a juzgar a mí si te voy a suponer cómo hacer esta hipótesis yo soy autoridad de la iglesia ¿sí? vos sos miembros vos haces un pecado que está dentro de la ley y que es condenante ¿sí? ¿cuál está mi vecino? bueno no, no no te olvides cuestiones personales cuestiones comunales porque los vecinos realmente te dan cara de bueno espera, espera, claro por eso por eso entonces si vos haces algo de eso esa propia sí, pero no, pero yo lo que quiero decir yo como autoridad de la iglesia puedo hacer el juicio que la Biblia me enseña que puedo hacer para esta época que es juntar la iglesia y reprobar la actitud que tuviste y la acción ¿sí? pero yo no puedo ni meterte presa no puedo hacer nada de eso entonces no puedo aplicar la ley como está en el antiguo testamento porque soy una nación y yo soy ahora una iglesia y entonces Dios ¿qué hace? amplifica todos los principios morales para que yo los pueda apropiar a mi vida y agradar a Dios pero pero no es más una nación Dios diseñó otra cosa que es la iglesia para esta etapa entonces no puedo aplicar la ley en forma directa por otro lado Cristo murió ya no tengo que ofrecer sacrificio por el pecado no necesito tener un templo como el templo de los judíos sino que ahí en la iglesia debería de ser un templo tener un altar y una vez por año tendríamos que sacrificar a una vaca echa que sería ¿no? la sacra sacrificando por todos lados y después viene el sumo sacerdote Miguelio que ya no moja el hisopio y empieza ¡ah! ¡ah! te mancha todo el sangre ¿qué es eso? yo no lo es lo que hacían ellos les pregunto lo pasamos lo leímos ¿dónde termina la dispensación de la ley? mirando con otro evangelio muy bien Silvia ¿dónde están los cuatro evangelios? en el nuevo testamento o sea que la ley arranca en eso y termina en hecho en Juan ahora nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando interpretamos los cuatro evangelios porque parece que si están bajo la ley y no están bajo la gracia ahí hay cosas que van a ser para mí y hay otras cosas que no